Ya se acerca el invierno Ya viene Navidad Se aumentan mis recuerdos En esta soledad Un regalo de reyes Sería para mí El sabor de tus besos El calor de tu piel Verás en tu ventana Guajada de rocío Irnaldas que en la noche Perfumen el amor De nuestros corazones Un solo corazón Que irá por el sendero De la felicidad Yo quiero hacer contigo El arbolito de mi Navidad El arbolito de mi Navidad Verás en tu ventana Guajada de rocío El arbolito de mi Navidad 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 El arbolito de mi Navidad